Este es un proyecto de trámite y me alegra que este año la administración haya decidido tramitarlo, ya que el año pasado hicimos operación Tortuga. Como dijo el secretario de Hacienda, y es verdad, la olla está raspada. Lo escuché en el tiempo, lo leí en el tiempo, y la olla está raspada. Y la olla está raspada porque ustedes nos presentaron un proyecto de 33.1, le subieron 226 mil millones de pesos los ponentes, pero lo cierto es que subió el funcionamiento, el servicio de la deuda y bajó la inversión. Y entonces vemos que le bajaron recursos a movilidad, a gobierno, a cultura, a planeación, y yo me pregunto, y hemos aprobado el presupuesto, y yo como contradictora de la alcaldesa Claudia López en algunos temas de ciudades, aprobamos el presupuesto, menos el que ustedes decidieron que se sacara por decreto, porque fue una decisión del gobierno, alimentada por la Comisión de Hacienda que estuvo en Operación Tortuga. Y nos preguntamos si los presupuestos han impactado en la agenda que sigue siendo de ciudad, pobreza, seguridad, movilidad, y con algo que nos sacó la pandemia de salud mental, si hemos impactado positivo o negativamente. Y la respuesta es no. Por lo que se opusieron, ahí también les queda el recuerdito, por lo que a mí me persiguieron en el Partido Verde, por la 68, por la Cali, por la 13, por la séptima, por la primera línea del metro, es lo que está generando hoy empleo e impactando en la ciudad. Ahora, el tiempo me da la razón, por coherente. El crecimiento del PIB, bajito en relación con el comparado con el año pasado. La tasa de desempleo sigue en 9.7%, ya hablé de la construcción, la industria, el comercio al por mayor y al por menor, vienen bajando. O sea, nos espera, doctor Romo Mauricio, una desaceleración.